Salud, 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 salud. Salud, 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 sal ¡No te dejan! ¡Saya mi triste soledad! ¡Me han dado ganas de gritar! ¡Sanir corriendo al que gustar! ¡El otro destino de tu vida! ¡Abre mi queches de la madre! ¡Venga dice! ¡Jú, jú! ¡San de flor! ¡Santo noche más fuerte! ¡Venga! ¡San de la vida! ¡Porque mi padre ya no estás! ¡No me da más que no pasar! ¡Ella no puedo comportar! ¡Que estoy odiando sin odiar! ¡Porque nuestro pobreza me encanta! ¡Abre mi queches de la madre! ¡Abre mi queches de la madre! ¡Abre mi queches de la madre! ¡Abre sí! ¡Abre sí, venga enseguida. ¡Abre, compadre! ¡Salud, México! No te dejo adorar, ayer mi triste soledad, ni han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu día? No te dejo adorar, ayer mi triste soledad, ni han dado ganas de gritar, ni han dado ganas de gritar, ayer mi triste sol